El Servicio Nacional del Adulto Mayor, Senama, habilitó una plataforma en su sitio de internet para realizar todo el proceso de postulación por esta vía y así resguardar la salud de este grupo de la población en medio de la emergencia sanitaria. El Fondo Nacional del Adulto Mayor 2021 tiene recursos por 75 millones 307 mil pesos para financiar los proyectos de las organizaciones en Magallanes. Para este año hemos habilitado una plataforma digital de muy fácil acceso y en la cual podrán descargar los documentos para postular. Este fondo es de gran relevancia para las casi 150 organizaciones de mayores que existen en la región, por lo que esperamos que pese a las dificultades que hoy existen, tendremos un gran interés por parte de las personas mayores. Iniciativas de voluntariado, recreación, actividades productivas, inclusión digital o equipamiento de sedes son algunos de los proyectos que se pueden financiar. Las postulaciones se realizarán de manera online hasta el próximo lunes 31 de mayo. ¡Gracias! ¡Gracias!